El Johnny Sosa y Marcelito Escurelo Me está gustando que me des los buenos días, que es lo primero que yo le hace a tu carita Que te pongas mi camisa en las mañanas, para llevarme el desayuno hasta la cama Me está gustando que me tomes de la mano, que me sorprendas con un beso inesperado Que me digas cada rato que me quieres, y que te aferres a mis brazos fuertemente Me está gustando que los minutos se me pasan a tu lado Que te parezca tanto lo que había soñado, que tus ojitos me traigan inutilizado Me está gustando tenerte al diario y mirarte bien cerquita Tengo que hacer con el sabor de tu boquita, y que tú pienses lo mismo a los callejitas Los del envase y los príncipes Me está gustando que me des los buenos días, que es lo primero que yo le hace a tu carita Que te pongas mi camisa en las mañanas, para llevarme el desayuno hasta la cama Me está gustando que me tomes de la mano, que me sorprendas con un beso inesperado Que me digas cada rato, que me digas cada rato que me quieres, que te aferres a mis brazos fuertemente Me está gustando que los minutos se me pasan a tu lado, que te parezcas algo en lo que había soñado Que tus ojitos me traigan inutilizado Me está gustando mirarte al diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita, y que tú pienses lo mismo a los que derritas Música 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 Música